Hola y bienvenidos fans de VIA Games, soy Levillator y estamos aquí en Ori and the Blind Forest En un nuevo... hostia, creo que hay que tirarlo al agua En un nuevo episodio de esta mágico aventura Tírate No se tira, eh No pasa de cierta altura Eh, a lo mejor ahí No, ahí, 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 ahí cierta Ay, es que no puedo meterlo Joder, bueno Así no puedo Ahora Jaja Ole Toma mapa Ahí tenemos la unión con toda la zona del árbol O sea, estamos aquí, justo aquí Vale, chachi Vale, pues vamos allá Uy Uy Me escapé Bueno, en el anterior episodio liberamos al árbol Y ahora podemos viajar bajo el mar Bueno, bajo el agua Ahora podemos nadar porque el agua ya no está corrupta Lo cual nos ha abierto un montonazo de nuevas zonas Que investigaremos más adelante Ya investigaré yo, fuera de cámaras De hecho quería hacer eso ahora Jugar No me ahogo Vale Me quito daño Quería investigar Por mi cuenta Pero no he... hostia Uy, no se ha puesto el mapa Mierda Bueno, si le doy a ganar nada más rápido Un momento Oh, ya está Es verdad Iba a comprarme el... El dash Como habilidad A ver ¿Cómo hago esto? Ah, sí Uy, no llego A ver Amigo Miramos de agua Makes sense to me Hostia, estoy a nada Ah, vale Esto Lo de arriba ni siquiera es una sala ¿No? Hombre, no lo he pillado en el... Ah, bueno, es que aún no he pillado el mapa Estoy muy un poco imbécil Yo Vale, tenemos lo de... Lo de... Ay Vale Lo de agarrarnos a lo de hacer el dash ese Pero solo cuando tenemos proyectiles y objetos Que no es una mala habilidad Ojo, es bastante bonita Vale Voy a intentar ahora lo de... Lo del trasto este Hola Hola, ya está Vale, por ahí habrá que ir de otro modo Vale, guay Ay Ay, no me mates No, 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 por favor Vale Uf Vale Vale Ah, pues ya hemos guardado Así que vamos a seguir Oh, vale No hace falta... Cosa de esa Qué bonita la música Oh, ya deberíamos subir, eh A ver qué... Uh Vale Cuidado con las minas Que hacen... Pues no tienes mucho oxígeno, eh Pero tampoco te da para... Para ir por ahí como un loco Voy a guardar aquí Por si acaso ¿Cuántos serán? ¿10 segundos? Quizás Bueno, estará medio al milímetro seguro Para que haya sitios a los que llegues Y sitios a los que no Y ya está Ay Hostia Me pilla Me pilla Me pilla Me pilla Me pilla Oh Venga yo Ay, ha llegado, tío Ahora Llego al aire Llego al aire No sé Mola el sonidito De como... De como orito más aire Ay Ay Vamos a... Uy, iba a... Nada por aquí No Es que ahora no llego Me tengo que esperar a... Ahora Me sobra una piedra de mapa, eh Hay una zona en la que no la puse Porque tengo dos Y aquí hay... Y si aquí hay un hueco O sea, ahora tengo una, claro Con la que he puesto O sea, me sobra una... Hay una... Hay una zona de mapa que no he... Uy, que no llego Uy, que no llego Uy, que no llego Uf Uf Hay una zona en el mapa que no he abierto Llego, 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 llego Nada, tampoco es insta kill No pasa nada Vamos bien, vamos bien Vale, voy a comprarme ahora Eh... Como era, era esto, ¿no? ¿Cuáles son las otras opciones? Esto diría que... Hay que ir pensándolo, eh Pero bueno, vamos allá con este Deslizar en el aire Como lo... Como... Deslizamiento aéreo Permite ahora y usar... Deslizar en el aire Y como se usa eso A ver... Hay algo que... Decir... Ah... A ver... Uy, pone a... O sea... Deslizar... Es el... El este Pero este no hace nada Es que a lo mejor me falta lo de deslizar Primero me dan deslizar y luego deslizar en el aire No sé, me parece un poco... Sí, ahí parece... Hay una habilidad A lo mejor es esa A lo mejor me ha adelantado un poco A los acontecimientos, pero bueno Yo creo que sí, ¿no? Será... Será que me va a ganar ahora Uy, que esto no se abre La mierda A lo mejor me haces lo de para... Es que no lo sé La mierda Ay, mira, el plataformeo Ojo Ojo Uy, claro, pero por ahí no puedo Hostia, que tonto soy Ay, no llegué Cometí un error Chico, no Te sofocas, ¿eh, Ori? Pues eso, digo yo que me quedarán Seis episodios Así, a ojo No, subir para allá no sirve nada O sea que Claro, por aquí tampoco, o sea que Pues no hay más camino, chicos O sea que, tíquese por aquí Es que lo de deslizar no es el No es la I No quiero hacerlo mal Es que la sensación de agarre es muy liviana No se nota No se nota muy agarraba a los sitios Ya, bueno, claro Pero por aquí no hay nada Ah, vale Ya está A ver Hilo El espíritu más robusto Es el más poderoso que se ha conocido Descansa a Skir Convertir en un árbol ancestral Esto va a ser lo de Uno de fuerza, ¿no? Será el más robusto A ver, este pisotón Para usar esta habilidad Pulsar para saltar Y luego Opa, vale Sí Salta bomba, ¿no? No me digas más Pero claro Esto no me da Esto no me da Esto no me da nada nuevo Uy Vaya, esto no Eh, un momento Mejor Harlo Au Hostia puta ¿Para qué ha servido esto? Para nada Porque ni siquiera Ni siquiera No me lo creo Hostia que imbécil soy Bueno Da igual Así cogemos esto primero Bastante worth Entonces no es lo de deslizar ¿Qué es lo de deslizar? Oye Sal Ay No sé si eso es un Trasto que se puede activar ¿Eh? Parece que sí, ¿no? Voy a intentar una vez más Agarrarme lo pez de me Mejor lo puedo abrir Au No, no sé Está igual Me va a matar otra vez Por cierto Me da rabia Porque no sé Que es lo de deslizar En el aire Pero lo he comprado Y si he pagado algo Quiero saber Para qué vale Vale Pues nada Hay que irse aquí Qué rabia Vale A ver Mira Que hay que estar al loro Ya de De estos agujeros Me Típico saltabomba La otra habilidad Mola va más La otra habilidad Es muy original En mi opinión Supongo que si lo saltas Directamente encima Le harás más daño Puede ser No sé Me hice pupita Hostia Acuérdate de guardar Sir Levillator Tercero Una guardadita Y seguimos Au Se vea que me iba a volver a dar Vale El salto de este bomba No me consume Energía ni rollos No Eh mira Esto es Vale Que es esto Bueno Básicamente Si no habría esto Me moría De hecho Creo que me voy a morir A ver Ah vale Ya está Solo esto Ni siquiera sale En el mapa Hay zonas Que no salen En el mapa Porque si esto Si me voy a cagar En la puta Y tengo que la araña Me dispare Para pasar por aquí Pero esta zona Era solo para esto Hostia Me la comí Jaja Vale Vamos a ver Un momento Encuentra el sello Gumon Dentro del bosque nublado Pero no es esto ¿No? Ciena de arsene Bola vacía Cállos hundidos Ah vale Me han marcado aquí Vale Habrá que ir Por ahí Seguramente Desde el Claro Desde el Vale Voy a buscar Para no ir a pata Voy a buscar un Mira aquí Un teletransportete Ole Vale Guardamos Nos revolcamos Un poco En esta Mantolela de pis Y nos vamos aquí Jojo Vale Eh mira Otra Uy Esta está toda vez de familiar La he visto antes Yo no Vamos No me suena para nada Se supone Ah vale Encontraron el hogar Ah Aquí es donde criaron Al Al bicharro Del niño que abrazó Nuestra luz Si vale Es la madre Protegiendo al hijo Ya verás como al final Ese bicho Tiene más importancia Porque Me recuerdo Hace muchos años Cuando el árbol de espíritu Era un brote Naru la joven Nos cuidaba siempre que podía Esto parece una zona Secundaria Tú no eres de raíz negra A lo mejor no A lo mejor Esto da una zona Esto da una zona Eh Pero no hay Una mierda de luz Eh No sé yo Como de Vale Eso no hace nada Como de profundo Es esto Ay Bueno da igual No voy a No voy a viajar Sea lo que sea Ya vendremos En fin A ver A ver A ver A ver Para empezar Aquí hay agua Pero no puedo Hacer nada O algo O no lo sé No he visto No he visto Que pudiera hacer Es lo típico De que justo al principio Te ponen una prueba Que solo puedes superar Al final O es que hay un brote Hay un palo De estos Que no he visto Si hay un palo Lo activas Y ya está Pero no No parece haberlo Así que Así que Nasty de plasti Nah Esto no se puede hacer Es que no No puedes hacer El saltabomba Bajo el agua Cosa lógica ¿No? Por Por como es la física Y tal Esas caprichosas leyes ¿Dónde polla estoy yendo? A ver Es que hay que ir para arriba El árbol Es que me puedo teletransportar Directamente al árbol No sé que hago aquí Perdiendo el tiempo Como siempre Me hago tepear El árbol Y ya está Ahí A lo mejor es que Originalmente Quería ir ahí Pero ¿Eh? ¿Lo veáis? Originalmente Ahora Ya está Guardo por si acaso Pégate una lucha Valle del viento Una célula de habilidad Otro punto de habilidad Ah, vale Gratis A ver Me voy a poner Algo de esto Aumenta la fuerza Y el radio Ráfaga de luz Venga ¡Hijo tía! Morite Son los vestigios De El pajaroto De la malvada Lechuza infernal La malvada Lechuza infernal ¡Copón! ¡Cuánto bicho! ¡Eh! Ahora los corazones Me recuperan el doble Uy, eso está muy roto Nada de nada Tengo que estar al loro Por los Los palitos Palotes Iba a decir Hay que mucha gente Dice palote Pero yo que sé Pero de momento Salvo la dificultad Nada me ha Impedido Venir aquí al principio Bueno, al principio En cuanto tengas el Supongo que en algún momento Próximo Usaremos el Usaremos eso El 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 salto bomba Porque si Porque si, ¿no? Vale Por aquí Tiene pinta que sea Para abajo Así que Vamos a ir por arriba Ah, no Está cerrado Uy, por aquí también Está todo cerrado A ver Tiene que haber un interruptor Que no he visto Es que esto no es un A lo mejor Eso no es un No sé A lo mejor Eso no era un Eso no le da tiempo Hacer Dos ataques No, esto sí que Me detiene Pero claro Lo de arriba también Ah, vale Cojón Esta está aquí Tonto soy Vale Ese ahí arriba Si que había uno Cojón Cojona Espero que se quede abierto Para siempre No tengo que hacerlo cada vez Porque si no Lo de abajo será un atajo Soy un maestro De las rimas ¿Eh? No Vale En realidad Con lo de dañar Varios enemigos Te beneficia El meterte Contra Contra mucha peña A la vez Porque los matas En La mitad de tiempo Ole Si no me muero ahora Es que Es que Solo con esto Me acabo de dejar A uno de vida O sea que Cualquier cosa Me mata Solo con esa Gilipolle Me dejo A uno de vida Solo porque Me gusta apurar Otra vez Me lo he comido Uff 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 Ajá Todo esto ¿Para qué era? Así que Aquí había Poder de habilidad Mira Uno gratis Vamos a Que me había puesto Esto ¿No? Le doy recompensas Automáticamente Pues venga Eso mismo Eso está bien ¿No? Recompensas Automáticas Si ¿Ves? Muchas vienen A por ti Vale Por fin algo Que no podríamos Haber hecho Sin venir aquí A lo mejor Voy yo de listo Y es que no Podríamos hacer nada O sea No podríamos haber Venido aquí Por como está Hecha la habilidad Pero vaya Sí Vale Ay Probablemente me esté Haciendo el listo Oh Hostia Lo he matado con el poder De la caída Una onda expansiva ¿No? Que atraviesa Aire y viento A lo mejor Iba a decir A lo mejor El golpe Del pájaro Pero me cago En la puta Es que tampoco es que haga Tanto daño El salto ese Un poquito Joder Joder Como que zona no segura Esta zona Segurísima Espera que me veo Lo que va a ocurrir Toma Ah Esa debe haber pinchado Vale Problema El pájaro Tiene que golpear aquí ¿Verdad? Hostia Ah No hay imbécil Sí, yo creo El pájaro Tiene que golpear ahí Tengo una idea A ver si me deja No A lo mejor no En fin Vamos por aquí Ya está Paso del pesar Bosque nublado Conozco este lugar La sensación del aire El camino hacia el este Se dirige al sendero El bosque nublado Vale por Dios Mira el final Bosque nublado Que ahí me la chufla Kuro no era La película de animación Esta la de las cuerdas Mágicas Insta kill Hostia puta Insta kill Toma ya Habrá que ir Al paso del pesar Digo yo No lo sé yo Hostia Me ha matado Es más fácil Si hago así Yo he perdido Mucha vida Es más fácil Si lo agarras Y lo mandas Donde tú quieres Verdad Hostia Que tonto soy Cojones Claro es que Tampoco lo puedo Mandar donde yo Quiera Sin hacer medio Daño Uy Espérate Hay que aprovecharse Que es imbécil Pero Ah pues no Lo mata O sea No rompe No Nada Nada No es nada De esto Uy Uy Vale Lo tengo Lo tengo Lo tengo Hostia Que daño Me estoy haciendo Vale Ahora Au Au Pero ahí te haces daño Si o si Algunas se lo pongo injustas ¿Eh? ¿Ves? Ahí te haces daño Si o si Hostia Mata a la araña Claro Si la empujo Con fuerza Choca contra la Está bueno Pero vuelve a aparecer Cojones Nada Es que me tengo que hacer daño Si o si Y luego a la vuelta Me hago daño Cojones A ver Vamos a A ver A ver A ver Voy a intentar Oye Hostia Pero como No es No es por arriba Vaya Tiene que serlo No hay otro camino Vaya Es que Vale Vale Ahora Ostras Que complicado Guarda 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 Ya está Me da igual Ya me da igual Vale Ya está Vale Ole Te va a ser Una buena Mientras Curio Este Fuera El camino De bosque Nurel Estaba bloqueado Pero mira Quizá podamos Distraerle Si aflojamos Esa piedra Distraerla Mi plan Es Reventarle La maldita Cabeza Pero Supongo Que no se Podrá Uy Mierda Hasta luego Vale Está bien hecho El lechuzo De la maldad Es que Ostras Ahora se muere Se cae Ahí Contra El suelo Con la cabeza Sangrante Y el cerebro Se le sale Y se acaba El mostro Y ya Ya está El resto Del juego Es un paseo Desaparece La corrupción Desaparece Los monstruos Y ya está Todo por piedras Esto me va a dar algo Oh Tuviste la pluma De curo Para usar este artículo Pulsa A y luego RT La pluma De curo Te permitirá Abre y Abre y Abre 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 Corrente De viento Vale Corriente de viento Tampoco ha sido Mucho corriente Ha sido Yo que sé Por abajo Que habrá La muerte Pues no Pero casi Ojo Sea lo que sea Lo que hay aquí Me apetece Investigarlo A ver Es un atajo ¿No? A todo esto Atajete Ojo Espera No me quedan Vínculos Ni nada Mira Vale Es un atajo A la zona De antes Eh ¿Vale? Tengo que ir hasta el bosque A guardar No Puedo guardar aquí Vale ¿Y ahora por aquí abajo Se podrá ir o no? A ver A ver lo que hay Al menos Es otro camino Quizás Mira A ver Bueno En fin Eso que me haya matado ahí Bueno El área El área El área Se me va la perola Con cosas secundarias Esto ha vuelto a ser una estupidez Ahora voy a volver a morir Ya está Vale Je Si tengo dos Vale Adiós Mira por ahí hace falta tener algo O sea que Que nada Que nada Que esta es otra zona De hecho ahora para volverme a reír Y poco Bueno Bueno ya que la hemos abierto Vamos a echarle un hojazo ¿No? ¡Ajai! Me morí Vámonos Que me da igual la zona esa Vamos por acá abajo Y si no me va a tocar hacer el Otra vez el Camino entero Ay calla si no puedo Joder Que tonto soy Si es que no tengo vida Para hacerlo Pues nada Uf Me toca volver para arriba Que remedio Hostia Que asco Hostia Que asco Oh Joder Que rabia da esto Que me haya quedado encerrado En una zona Con poca vida Y sin forma de guardar Lo que significa que Que hay que hacerlo bien Y que un error Te devuelve atrás Lo de poder guardar En cualquier sitio Está bien Porque si no Este juego es imposible Algunos metroid Bueno Algunos metroid Lo hacen y ya está Otros lo que hacen Es guardar En la O sea Si mueres Apareces en la misma sala Pero eso Limita un montón El Es que este no tiene salas Como tal Es un bosque continuo Tiene salas Pero Ay joder Que no voy a llegar Yo quería llegar Al bosque nublado A que me mato Me va a matar la cosa A esta ya verás Ajá Uy Vínculo de alma Vale Vámonos Vale Por aquí no había nada ¿No? No Pero aquí era para ir para arriba Vale Voy a guardar Aquí arriba Y vamos para allá Al bosque Corrientes Todo lo que se perdía aquí No volví a aparecer Corrientes No es que haya visto ninguna corriente Me he tirado porque Bueno Porque había que tirarse Uy Dios Vale Esa es la versión mejorada De la rana Aguarra No hay mapa Ahora veo la gracia Del bosque nublado Que no hay mapa Porque El fauna ha mortajado Esta niebla misteriosa Puede venir de su raíz Si encontramos una forma De encenderlo Podemos iluminar El camino de nuevo Cojones Que me voy a perder Uy 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 Que cosa más injusta Eso es súper injusto Que sí Lo de siempre Esta es la niebla Del bosque de la niebla Pero entonces Esto cuando estaba bien No tenía niebla Entonces ¿Por qué se llamaba El bosque de la niebla? Cositas 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 Muere A ver Creé un vínculo Al marcado Células de vida Ay que bueno Pero que no tengo Pero bueno Sí que tengo Necesitamiento A ver Mira todo cuesta dos Sí Mira todo cuesta dos Lo cual es una putada Ojo Yo creía Que con el What? Hostia Que asco Vale Si que funciona Oye Es que no veo Los pinchos Hasta que no me quedo Me quedo en plan Que está pasando Y no los veo Ahora ya está No Rana mejorada Uf Me ha morido otra vez Ya Lo hice mal No te creas Que es tan fácil Subir por Por estas cosas Hombre Te puedes mantener Con la pluma Un metro De mierda Uy Que Uy Ahora Eh Me da igual He guardado Es que me va a matar Es que Es que Escúchame Es que Escúchame Es que Este deja Mierda Por el suelo Y todo A lo mejor No Se puede saber Por donde es Porque por aquí No es No Ah vale Voy a morir Pero bueno Si voy guardando Oh fuck Se ha enfado El árbol Ah No No se como Pero no es así Ay dios Que asco Oh De zona No A ver Vale Me tengo que acordar De usar El La pluma Mágica Ahí Las tengo Ahora solo necesito saber Donde se usan Porque no Me he enterado Ah Nos hemos perdido Si porque parece Que nos está Teletransportando O algo Eh Joder Oye Uy Uy Tío Pero por el amor De Dios Dios Para ya Puto Asco De Lo he desbloqueado Salvador de vidas Es que no sé Donde estoy Claro Es que verdaderamente La antorcha de Atsu Si vamos al faro Amortajado Podría mostrarnos El camino Ya No va a ser tan fácil Verdad Joder ¿Y por dónde es? Amigo Que no lo sé ¿Cuándo hemos llegado Hasta aquí? ¿Cuándo hemos llegado No Quizás Llegué hasta la pared Anda pues sí Pero tampoco vale para nada No, ese por aquí Joder Con la rana ¿Tengo que volver entonces? Es que no No lo sé Hay que ir Como por aquí Pero no No, no quería eso Quería eso Pero tampoco Vale para nada Así que No sé No sé Tío A lo mejor Un proyectil de estos Me hace subir Pero No parece No puedo ni subir Por aquí Debe haber otro camino Joder Joder Bueno Pero ahí sí que se puede Paso de la rana Joder 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 Olo Olo Vale Vale, ya lo pillo Ajay Super injusto Es que Mira eso No hay Forma de ponerse En ningún lado Ay Ay, ay, ay Ay, 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 ay Me la como Sabía yo que me la comía Tampoco puedo salir volando Porque O sea Se había disparado No hay otra forma de matarlo Estoy haciendo la guarra Va a haber que ir dejándolo ya A ver Sí De hecho llevamos Creo que una puta hora Jugando La próxima vez que guarde Lo dejo En cuanto me den un vínculo Mira un vínculo Pues ya está Lo vamos a dejar aquí No es un lugar muy bonito Para dejarlo De hecho es un maldito lío Así que menudo asco de mapa Pero bueno Busco un rural 94% Hombre, claro Porque No será tan grande Yo me imagino que sea un montón De Una zona muy larga Bueno, lo dejamos aquí Ala Un saludo a todos Y hasta la próxima Adiós